Me han ahogado Estén muy bien, espero que estén de lo mejor Aquí Jonathan Craft comentando En un nuevo mod Que ustedes se preguntaran Bueno, este mod para que nos ayudara Pues este mod, si ustedes se quieren tomar una foto De frente a frente Pues ustedes saben este mod Y pues aquí nos aparecen Unos de esos Y les digo que para ver los comandos Ustedes le ponen barra y le ponen el Así el Y bueno, una vez hecho esto Nos va a aparecer cuatro opciones No le hagan caso a las dos primeras de arriba Porque no nos van a servir La primera es Freezer Le ponen aquí Y bueno Ahí no se que le pasa al mío Pero está empezando a dar vueltas Y si lo queremos apagar Le ponemos Un Un Freezer No Me equivoqué No es Freezer Es A ver Es un 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 Y No Sin desee Y le ponemos aquí Y pues se nos ha parado Y aquí Si ya se Por eso Ahora le ponemos otra vez A ustedes también Les pasará esto Si no me mal equivoco Pero bueno No se preocupen Ustedes para quitarlo Cuanto caja Si no lo voy a escribir No lo voy a escribir Creo que se me ha crasheado Bueno como yo les decía a ustedes Ah ya Ustedes lo que van a tener que hacer Es poner aquí Y ponerle Así tal como yo les estoy escribiendo Le ponen aquí Y como ven Ahí estoy yo de frente Ahí estoy De frente Así pueden tomarse Una foto Ustedes Y eso Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejenle like Suscripción Que es lo más importante Y favoritos Comentar Y nos vemos En un próximo video Adiós A propósito Les mando un saludo A Rodrigo Crafty Y también Un saludo A John Aguirre Mares Que es también Un buen amigo Y un saludo A Richard Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Bye